¡Suscríbete al canal! Seguramente nos vamos a volver a encontrar en algún tipo de programa similar en el futuro, pero para terminar este ciclo de charla tenemos dos invitadas de lujo que van a estar acá en esta pantalla compartiendo la experiencia sobre desinformación y noticias falsas. Ambas periodistas ellas, Mariana Retén, locataria uruguaya, periodista de Tele12 que realizó su maestría en comunicación en Washington State University con una beca Fulbright. Y también tenemos desde los Estados Unidos, desde California, también una invitada especial, Lynn Walker, que es directora ejecutiva de Inquite First. Nos van a estar comentando un poquito más sobre su labor, pero antes de dejarlos en sus manos, quería agradecer a todos los becarios y a todo el público en general que ha estado siguiendo estas transmisiones. Y los invitamos a mantenerse en contacto en el futuro con otro tipo de programación, pero ahora los invitamos a escuchar a estas grandiosas invitadas que tenemos ahí para también analizar este tema de la pandemia. desde el lado de la comunicación, desde el lado de la información, se ha generado una masa de información, como cada acontecimiento que impacta en el mundo, y esta no es la excepción con el COVID-19. Vamos a analizar un poquito más cómo ha estado el tema de la desinformación y la generación de noticias falsas. Así que, bueno, también quiero agradecer a Mariana por su rol como coordinadora del proyecto InfoK, que estamos apoyando desde la Embajada de Estados Unidos, que apuesta a la sensibilización de esa temática en adultos mayores y en jóvenes, como población vulnerable, a estar expuesto a la desinformación y a las noticias falsas en este mundo de las redes sociales, de la Internet y la tecnología en el que estamos hoy. Y a Lynn, especialmente, que se ha conectado desde Estados Unidos y ha dispuesto de su tiempo también y de su expertise de trabajo en toda América Latina, enfocándose en ciencia, medio ambiente y salud. Así que, bueno, están en muy buenas manos. Gracias a todos por seguir esta transmisión. Y, Mariana, te dejo que sigas adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Con esa presentación tan grata, bueno, vamos a tratar de estar a la altura de la misma. La idea de hoy, para contarles a todos los quienes nos siguen ahora y a quienes nos vayan a ver más adelante, es poder abordar de una manera coloquial un poco la situación en la que estamos transitando en el medio de esta pandemia por coronavirus, que afecta a todos los rincones del mundo, y cómo eso impacta en un escenario que ya estaba complejo, ¿no? Esto no apareció ahora. Un escenario de desinformación que, lógicamente, cuando sea una crisis mundial de esta magnitud, impacta y impacta muy fuerte. Y, sobre todo, aquellos que son más vulnerables, que tienen menos elementos para poder discernir aquello que es real de lo que no. Pero, antes de ponernos de lleno en eso, quiero darle la palabra a nuestra invitada, que está más lejos, que está desde California, que tiene una percepción externa que es muy válida y muy importante para todos quienes estamos en este hemisferio más al sur, para tener un poco una idea de cómo se viven las cosas por allá. Y que, además, es una profesional con una trayectoria enorme, con más de 15 años de tarea en México, cubriendo todo lo que son reportes de frontera, con una carrera que empezó en Hawái, y que, bueno, que ahora estás en San Diego trabajando en periodismo, pero ya desde una fundación como Inquire First. Pues, estaría buenísimo que le puedas contar un poco a la gente cuál es el rol que estás llevando adelante hoy por hoy. Y, antes de que me olvide, un logro más que reconocible, fuiste una de las finalistas a ganar un premio Pulitzer hace algunos años atrás. Les dejo con Lina unos minutos. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Es un enorme gusto estar contigo virtualmente. Y, también, muchísimas gracias a la embajada por la invitación. Realmente vamos a hablar hoy sobre lo que me encanta hablar, y es, pues, cómo nosotros, como periodistas, podemos transmitir información que la gente tanto necesita y desea, y más que nunca en estos momentos, ¿no? Enquire First es una organización fin y lucrativos, y estamos trabajando en América Latina con periodistas, como bien dice. Yo trabajé en México como periodista por 15 años, y, entonces, pues, lo que me queda claro, y hoy más que nunca, es que tenemos que trabajar juntos, tenemos que colaborar. Obviamente, esta pandemia no respecta fronteras, afecta a todos nosotros en todos los países, y, realmente, vamos a trabajar juntos, y estamos trabajando juntos como periodistas, y para transmitir esta información. Hay un papel importantísimo hoy en día que los periodistas jueguen, y, pues, todo el tiempo la gente quiere saber información creíble y veraz, confirmada. Entonces, ahí estamos nosotros, y, pues, realmente, extendemos manos cruzando fronteras internacionales para transmitir esta información. Gracias, Lin. Bueno, y la idea es poder compartir desde dos escenarios diferentes, pero que están atravesando por una situación similar en el medio de esta pandemia por coronavirus, con un marco que se presta, como decíamos antes, para la desinformación, para la divulgación de información incorrecta, y, a veces, armada, adrede, como puras mentiras, y poder entender por qué se da todo esto, y qué es lo que podemos hacer para, de algún modo, tener un escudo que nos permita atravesar en este mar de desinformación absoluta con una mirada más crítica sobre aquella información que estamos consumiendo. Quizás para nosotras, que somos periodistas y estamos más acostumbradas a ir discerniendo de aquello que es verdadero de lo que no lo es, porque es parte de nuestra tarea diaria, nos puede resultar mucho más intuitivo, pero para aquellas personas que llevan una vida más confiada y que reciben de conocidos, de pares, información que otros se las pasa como si fuera verdadera, muchas veces terminan replicando y repitiendo cosas que tienen un origen, por lo menos, difuso. Algunas veces es mucho peor que difuso, pero por lo menos difuso. ¿Y qué pasa en este escenario? Uno dice, bueno, este escenario de coronavirus lo que hizo fue hacer una bola de nieve de algo que ya venía, y sí, lógicamente que eso fue lo que pasó. Ya desde hace mucho tiempo se está hablando de noticias falsas, y las noticias falsas se han metido en la vida en todos los aspectos. Quizás uno de los cuales ha sido más evidente ha sido en la vida política, y se han tenido mucha injerencia en lo que tiene que ver con algunas campañas políticas. Digo, hay campañas en todas partes del mundo que hay todo tipo de elementos, algunos usados a drede, otros como bola de nieve de trolls, que nunca se sabrá exactamente cuál es su origen, pero que terminan utilizando información completamente, en algunos casos, ridícula. Y bueno, en este marco de miedo y de incertidumbre en el que estamos insertos por una pandemia en la cual las organizaciones de científicas de todas partes del mundo están día a día desentramando cuáles son los aspectos de esta enfermedad y cómo tratarla, qué elementos tenemos para saber cómo seguir adelante. Y esto no solamente tiene que ver con lo sanitario, también tiene que ver con lo económico, también tiene que ver con lo político. Y en ese escenario es muy fácil que el miedo y la incertidumbre terminen llevando a la simplificación, terminen llevando a conjeturas que tienen que ver más con la necesidad de buscar una respuesta simple a lo que está pasando, porque las respuestas no son simples, las respuestas son complejas y en muchos casos las respuestas todavía no están. Entonces las conspiraciones entran perfecto, porque las conspiraciones tienen un malo, tienen buenos y parece mucho más fácil saber hacia dónde apuntar. Y por eso, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi entendimiento, es que cala tan hondo en la sociedad la llegada de este tipo de información que es completamente nociva para nuestros hábitos, porque en muchos casos incluso se dan consejos que pueden ser hasta malos para la salud y de eso hablamos en unos minutos, pero quiero ver si Lin coincide conmigo en que un poco estamos en ese escenario. Es totalmente cierto que estamos en un momento de lo que yo digo es bajo conocimiento. Me explico, ni los científicos, ni los médicos entienden bien esta enfermedad, están lidiando con algo que no entienden. Entonces en estos vacíos de información surge la posibilidad que la gente va a creer cualquier información y hasta pueden caer en como si se conjectura, me explico. Y entonces tenemos que recordar que ninguna máscara y ningún distanciamiento social va a proteger a las personas de información falsa. Lo que tenemos que hacer como periodistas y nuestro papel y lo estamos haciendo en toda la región es que nosotros tenemos que trabajar doble, triple, para encontrar información veraz y creíble. Ahora, el trabajo es difícil. Nadie dijo que es fácil lo que estamos haciendo porque tenemos que encontrar fuentes y recuérdate que pues hasta los mismos científicos y médicos a veces no coinciden, ¿no? Porque realmente cada día casi, me parece a mí, surge otro síntoma que no habíamos escuchado, otro grupo afectado en una forma y entonces, pues, eso es lo que los científicos y médicos están lidiando con esto. Entonces, recuérdense que tenemos pues en América Latina un grupo ya de periodistas entrenados en cubratura de ciencia y salud, pues, esa es una buena pues, oportunidad, buscan a ellos, estamos en internet hoy en día, no es que uno tiene que, no, está limitado por donde puede encontrar su información y también todos los periodistas han vuelto a este tema porque es el tema pues urgente y entonces todos están buscando fuentes creíbles. La buena noticia es que hoy no estamos ningún grupo de periodistas limitado por sus fronteras. Pues, antes pues, tuvimos que buscar médicos y científicos en nuestros países que realmente son una buena fuente, pero hoy en día podemos buscar por todo el mundo y recuérdense también que tenemos fuentes excelentes que los periodistas y cualquier persona, cualquier ciudadano puede buscar también por ejemplo en línea Organización Mundial de la Salud, UNESCO, Organización Panamérica de la Salud, los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, todos que pues, se publican y en español y en inglés y entonces, este, pues, esto es lo que estamos haciendo, el papel que estamos jugando como periodistas. Tenemos que todos ser escépticos, me explico, es cuando escuchamos este, algo, tenemos que confirmar no una vez, no dos veces, tres veces, cinco veces para estar seguros de lo que estamos publicando. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de vida y muerte, esto es tan grave, esta pandemia, esta enfermedad, que podemos afectar la vida de nuestra audiencia. Y entonces, imagínate, esto es la responsabilidad que tenemos como periodistas, esta es la responsabilidad y los periodistas en América Latina están tomando la responsabilidad pues, en este momento y trabajar dos veces más duro para entregar esta información creíble. Quiero entrar en quizás ahora algunas anécdotas personales de lo que me ha pasado, no solo en mi ejercicio profesional durante esta pandemia, sino también en mis salidas a la calle, escuchar a la gente hablar, que eso a veces da una pauta de cómo viene la opinión pública, qué forma de comportamiento está teniendo la gente con respecto a las fuentes de información benedigna y a las que no. Me acuerdo el día, el 13 de marzo aquí en Uruguay, se dieron a conocer los primeros cuatro casos confirmados de coronavirus. Pero desde hacía una semana por lo menos que ya se venía hablando de que había casos confirmados, que no lo sabía, pero se estaba hablando, la gente, uno salía a la calle, el taxista, en el ómnibus, en el Uber, conversando con la gente en el mercado, la gente decía, no, porque me dijo mi tío, me lo mandaron por WhatsApp, y cuando yo hablaba con ellos les decía, mire, eso no es fuente de información fiable, quizás hayan escuchado que puede haber un caso sospechoso, quizás a esa persona le hayan hecho un test, pero todavía no hay una confirmación. Estaba esa sospecha de que de algún modo nos estaban tratando de engañar, de que las cosas estaban ahí pero no querían que lo supiéramos. Tanto fue así que el día que se dieron a conocer esos primeros cuatro casos yo volví a mi casa luego de reportar eso, que terminamos en el entorno de las 10 de la noche, luego de reportar la conferencia de prensa en la cual el presidente de la República aquí en Uruguay dio a conocer los casos y las pautas que se iban a seguir de ahora en más, en el taxi en el que yo me volví a mi casa le pedí para bajarme unas cuadras antes de llegar le dije déjeme acá porque quiero bajar al mercadito este a comprar algo y me dijo cómprese todo lo que pueda porque no sabemos lo que se viene y yo le respondí señor me voy a comprar una botella de vino porque estoy muy cansada y lo único que quiero es tomarme una copa de vino antes de acostarme el resto no lo necesito tengo comida en mi casa pero ¿qué pasaba? ¿por qué traigo esto en colación? porque había como una sensación de que nos estaban engañando y de que había que prepararse para el fin del mundo se venía el fin del mundo y esa sensación duró varios días hasta que se empezó a aplacar hasta que el mensaje y la comunicación empezaron a calar en la gente y esas conspiraciones que estaban en la cabeza lógicamente que alimentadas por ese temor esa sospecha y también por la información de lo que pasaba en otras partes del mundo bueno todo eso de a poco se empezó a aplacar y les cuento que hoy fui al mercado de vuelta de vuelta escuchar porque me gusta mucho escuchar lo que dice la gente en sus interacciones coloquiales habituales y hoy escuché algo completamente diferente gente mucho más confiada gente que sale a hacer sus compras todas con tapabocas que aguardan en línea parece mentira que en tan poco tiempo se hayan cambiado algunos parámetros culturales que uno hubiera dicho son imposibles y que habla con otro conocimiento por supuesto que se va a dar para que la gente siga replicando cosas que no son yo no digo que de un día para otro se haya acabado digo que por lo menos la forma de enfrentarse a una situación lógicamente de temor y de incertidumbre luego de tantos días y de comunicaciones periódicas ha mejorado y eso creo yo que es buena noticia no sé desde tu perspectiva si has notado eso por Estados Unidos si realmente también en los primeros días la gente fue la gente fue la gente fue y compró ustedes han escuchado seguramente de famosas compras de desesperación que también para mí no tenía lógica y este pues ya se ha calmado la situación lo que tenemos que entender y lo que entendemos ya espero en los Estados Unidos es que esto va por largo esto no es en pocas palabras la gente aquí reaccionó como si anunciaron un huracán un huracán es muy muy intenso destruye mucho a veces cobra vidas y termina y la gente empieza a reconstruir esta enfermedad no es un huracán no es que termina rápido es intenso cobra no esto va por largo y entonces comprando un montón de producto no nos va a ayudar muchísimo porque eso va a seguir lamento de cielo pero eso es lo que están diciendo los científicos y los médicos entonces tenemos que conformarnos y es difícil para cada cada uno de nosotros aún como dicen un nuevo normal en donde pues tenemos que protegernos más distanciamiento social poner las máscaras tapabocas y pues acostumbrarnos y entonces esto estamos en este proceso en los Estados Unidos obviamente hay mucha resistencia porque pues quien quiere pues reconstruir su vida y todo el país tiene que reconstruir su vida no sabemos todavía que va a pasar con las escuelas por ejemplo y con los niños y pues los jóvenes en las universidades etcétera no eso no se sabe todavía y entonces si estamos acostumbrándonos es es difícil para cualquier ser humano es complicado pero tenemos que fijarnos mucho a los protocolos y por eso es valioso escuchar los científicos y médicos porque ellos aunque no saben todo sobre esta enfermedad pueden predecir algunas posibilidades que debamos tomar en cuenta para protegernos y nuestra familia lógicamente que sí y volviendo al tema de la cantidad de información que ha circulado simplemente para dar una pauta de números de lo que ha sido desde que arrancó esta pandemia a nivel mundial se han publicado en Twitter 560.000 millones de tweets con los términos coronavirus o COVID-19 o sea 560.000 millones o sea imagínense ustedes todo el rango de cosas que se pueden encontrar dentro de esos parámetros y bueno allí habrá información que es real de fuentes reales y también otras cosas que no lo son por eso es tan importante tener los ojos tener el oído tener la intuición entrenada para empezar a detectar dónde hay cosas que no terminan de cerrar porque sería imposible más allá de que hay muchas iniciativas muy loables que procuran de algún modo captar estas cosas y verificarlas para nosotros para lograr verificar números de esta dimensión se necesita un ejército entonces todas las iniciativas son súper súper valiosas pero más que nada lo que hay es que tratar de entrenar a la gente a cada persona para que abra los ojos bien antes de repetir antes de dar reenviar y en esa en esa línea parece que están ya las propias empresas de redes sociales Google Facebook Twitter Whatsapp todos empezaron a dar cuenta desde hace tiempo pero quizás en este escenario de pandemia de que sus espacios se utilizan para replicar información que como decías hace un rato Lynn puede ser muy nociva para la salud y puede no tener vuelta atrás porque estamos hablando de que se ha dicho que hay medicaciones que sirven para prevenir la enfermedad que darse un baño caliente previene la enfermedad que exponerse al sol previene la enfermedad bueno toda una serie de cosas que a uno le pueden parecer disparatadas pero que algunas personas en el marco de ingenuidad y de temor terminan haciendo caso de esos consejos que no tienen ningún asidero científico y por eso es tan importante empezar a cuestionar a buscar las fuentes y no importa si me lo pasó la mamá de una compañera de mi hijo de la escuela me lo pasó mi hermana no importa porque al igual que nosotros ellos pueden haber estado desviados en su atención y terminar creyendo algo que no tiene ningún tipo de asidero científico y que puede terminar perjudicándonos o hacernos creer que estamos protegidos de algo cuando no lo estamos yo lo que he visto de ese tipo de información últimamente bueno decir que el mosquito podía transmitir también el coronavirus y qué pasa en un marco donde hay incertidumbre donde como decíamos antes las cosas se están descubriendo día a día y sí uno puede empezar a creer que todo puede ser el tema es no es que si todo puede ser o no puede ser es de dónde surge esa información verifiquemos de dónde viene esa información no sé si tú tienes recuerdo Lynn de alguna de esa información disparatada que ha circulado últimamente bueno sí por ejemplo había un doctor en un país que no recuerdo de dónde que dijo si uno come una buena dieta en seis días se cura de esta enfermedad ay qué bonitos todos pues comamos bien y pues punto y ya este y este otro dijo este las hojas de un árbol que se hace té se cura esta enfermedad esto no está aprobado para nada un un hombre en Alemania dijo que tenía una solución milagrosa y esto que iba a curar la enfermedad pues autoridades de los Estados Unidos le advertieron a dejar de decir esto porque ellos descubrieron que fue un como se dice un cloro casero me explico entonces es muy peligroso todo esto pero como bien dices tenemos nuestro papel como periodistas pero cada persona cada ciudadano tiene que ser un detective en una forma ¿no? sobre la noticia hay formas aparte de los sitios que mencionamos que se puede consultar muy serios mundiales ¿no? también pues hay tips ¿no? checa pues siempre busca pues la información en los medios confiables que conocen pero cuando surge pues una información ¿cuáles son las fuentes? cualquier información que no tiene fuentes citados increíbles pues ojo ¿no? porque pues hay un problema con este supuesto informe reporteros usan fuentes y los citan por nombre y entonces este tenga cuidado con esto si hay este alguna este promesa de una solución fácil sabemos que esto no puede ser con este esta pandemia entonces chécalo seguramente no es cierto violaciones del sentido común si no te parece científico a lo mejor no es entonces tenemos este sentido errores gramaticales o de mal escritos los periodistas que cubren estos asuntos saben por ejemplo cómo letrear COVID-19 entonces si empieza a haber muchos errores pues ¿quién está escribiendo esto? entonces esas son cosas que pues todas las personas en el público pueden hacer pero es es usar también todo su sentido común que ha desarrollado y pensar antes de repetir ¿no? porque siempre yo cuando es cuando soltamos información sin checar es como si soltamos una almohada llena de plumas y cuando esas plumas empiezan a flotar en el aire no podemos recolectarlas ya está ya está suelto y va por todos lados y entonces antes de decir algo antes de tuitear antes de mandar algo por Whatsapp cada persona debe de estar muy segura de lo que está diciendo así es y un poco tú decías muy bien ese es nuestro rol pero cada vez más se necesita tener una audiencia preparada una audiencia que ejerza ese sentido común que en algunos casos no funciona de la misma manera que quizás las personas que tenemos más años conociendo las fuentes originales de la información los que eran los medios tradicionales de información lo que era leer diarios o ir a determinados sitios y nos encontramos con generaciones más jóvenes que aprendieron que la información se puede obtener en cualquier plataforma y eso si bien si bien es muy bueno que uno pueda navegar la información desde otros ángulos también puede ser muy negativo si ya nos olvidamos de cuál es el origen de esa información porque al final no sabemos qué es lo que estamos consumiendo y por otro lado quizás la población que en lo personal más me preocupa es la población de los adultos mayores que en este caso son los más amenazados por esta pandemia porque son las personas con mayores posibilidades de sufrir cuadros más complejos de COVID-19 que son los adultos mayores de 65 años y en esos casos nos encontramos muchas veces con una audiencia que es mucho más crédula porque está acostumbrada a consumir información de medios originales y cree que lo que le llega a través de WhatsApp o a través de Facebook viene con el mismo grado de verificación que aquella información que solía consumir de otra manera y lamentablemente eso no es así y es por eso que es tan importante poder llegar a esa población sobre todo porque recordemos que suelen ser las personas que más confinadas están porque más amenazadas se ven y también que son presas de miedo porque lógicamente al ser los más amenazados también el miedo la especulación la conspiración todo eso en el medio del encierro termina conspirando hasta contra su salud mental y por eso creo que es fundamental poder llegar a esa población con la mejor calidad de información posible con la mejor claridad de desarrollo de esa información y tratar de evacuar todas aquellas dudas que puedan tener y creo que en eso nuestro rol como periodistas nuestro rol como comunicadores nuestro rol como interlocutores en medio de un oleaje de información que viene de todos los costados es fundamental para poder hacer la diferencia sí estoy totalmente de acuerdo otro grupo vulnerable son los niños pues ellos están escuchando por todos lados y seguramente esta información les puede poner nervioso y entonces yo creo que también es por eso que también los padres pues los ciudadanos deben estar muy informados para hablar con sus niños y pues estamos bombardeados con información ahorita entonces por ejemplo cuando los niños ven la tele sería recomendable que sus padres lo miren con ellos para que los niños puedan hacer preguntas en este mismo momento cualquier duda pueden platicar abiertamente con sus padres en todo momento también los padres tienen que ser honestos con los niños pues hay que destacar que los niños pues no han sido afectados pues en grandes cantidades esta enfermedad no afecta a muchos niños pero no vamos a negar que no hay ninguno porque eso no es cierto si hay niños que han sido afectados y entonces también es una oportunidad de enseñarles una lección de considerar otras personas que estamos poniendo tapabocas para proteger a otras personas ¿no? porque no queremos tener el virus sin saber y transmitir esto a alguien que amamos o un amigo o un vecino entonces es una oportunidad también de hablar de que estamos pensando en otras personas estamos considerando toda la sociedad no solamente uno y entonces es una oportunidad y siempre obviamente los padres tienen que ser calmados en hablar con los niños que esta ansiedad que todos tenemos se transmite fácilmente a los niños y entonces esos son grupos vulnerables que tenemos que considerar y pensar cómo podemos apoyarlos y contestar a sus dudas y este pues entonces tenemos muchos retos y es por eso como bien dices que todos nosotros los periodistas es su papel pero todos nosotros tenemos que estar muy seguros de lo que estamos diciendo y repitiendo y creyendo y por el bien de todos tal cual estamos creo que en los últimos minutos pero quizás si aquellas personas que están siguiendo la transmisión quieren hacernos llegar alguna pregunta este es el momento yo antes que cerremos te quiero consultar en un escenario más complejo y mucho más amplio como es el de Estados Unidos donde las realidades varían conforme al estado del que se trate un poco cuál entiendes tú qué han sido quizás las mejores estrategias de comunicación en el marco de esta pandemia que se han visto en diferentes lugares de Estados Unidos si es que tienes algún ejemplo o alguna pauta que nos puedas dar porque lógicamente nosotros aquí en Uruguay hablamos de una realidad que es prácticamente minúscula en comparación con una gran potencia como Estados Unidos estamos hablando de una sociedad con tres millones y medio de personas que equivale a menos de una gran ciudad para poder poner en contexto un poco cómo ha sido el movimiento cómo ha sido la cobertura y qué es lo que tú entiendes que ha funcionado mejor tengo dos ejemplos número uno y es muy importante es el gobernador de Nueva York Nueva York tiene la mitad de los casos que hemos tenido en los Estados Unidos es muy muy grave ha golpeado muy duro con esta enfermedad hay razones que los científicos creen que haya pasado la población es muy densa en Nueva York es decir que viven todos viven pues muy compactados muy cercas muchos casi todos se mueven por el metro pues no hay pues se ponen pues apretados en los metros hay esa es una forma de transmitir la enfermedad el gobernador cada día casi a la misma hora cada día tiene una conferencia de prensa y empieza con datos duros desde ayer hasta hoy hemos tenido tantas nuevas infecciones probados con exámenes tantas nuevas personas pues admitidos a hospitales tantos nuevos muertos número triste y él lo dice y dice aunque está bajando la tasa de muertos pues cada uno me duele muchísimo es importante que él empiece con esto que hemos hecho que está funcionando que hemos hecho que no está funcionando cuál es nuestra estrategia cuál es el protocolo entonces todo eso es muy transparente y es importante en una forma da un alivio a la gente porque la gente no sienta pues me están escondiendo cosas no no ellos lo ponen en frente de las cámaras no y él termina con unas observaciones personales pero él de vida dice esta primera parte fueron datos duros ahora voy a hablar en una forma personal a ustedes y a veces él da un mensaje de de inspiración a veces regaña a la gente diciendo ustedes son muy egoístas porque no están usando su tapa pero él habla y trata de mandar un mensaje de unidad de solidaridad entre pues los que viven en Nueva York eso es buenísimo tiende a calmar a la gente porque es información y parece que es transparente el gobernador de California hace lo mismo en la tarde de cada día eso es de una gran ayuda tiende a calmar a la gente pensando por lo menos tengo la información más actual del gobierno y lo creo porque no me parece que está escondiendo la información eso es lo que todos los gobernadores los que están pues en cargo de de grandes poblaciones tienen que hacer porque ahorita hay un hambre para información por parte de toda la población y pues necesitamos que la gente nos habla claro y preciso eso es un gran mensaje a todos los que están gobernando ¿no? porque es importantísimo gracias aquí se ha seguido una estrategia también de información a diario a veces con conferencias de prensa y a veces con partes en el cual se desprende ese tipo de información se ha escuchado muchas veces decir que es como demasiada información yo creo que más vale que sea mucha información y luego uno decide si quiere o no quiere consumir la información pero la información tiene que estar y la información tiene que circular en circunstancias de esta magnitud porque si no se presta para la duda y la especulación luego uno tiene que ir mejorando la forma de ir procesando esa infinidad de datos que a veces vienen desde diferentes fuentes y que tienen valores diferentes quizás para la audiencia para la población porque hay información que puede ser de corte muy técnico o muy científico que no necesariamente pueda terminar de comprenderse pero que la información esté creo que es que es clave que la información esté al alcance de los periodistas para que podamos hacer el procesado el análisis de esa información y desglosarla de una manera que sea fácil de entender por la población es fundamental y bueno aquí hay una responsabilidad que como decíamos desde el origen es sanitaria es política y en nuestro caso es ética y comunicacional y que le estamos pasando un poco de esa responsabilidad a la gente en su conjunto cuando recibe información ya sea por whatsapp ya sea por facebook ya sea por diferentes vías que antes de contaminar esa atmósfera ya bastante contaminada de noticias falsas y desinformación piensen por un momento de dónde vino busquen una fuente más para ver si eso se sostiene y no le den reenviar casi como como un ejercicio sin pensar este porque se viene haciendo muy y después hay que empezar de cero circulando por allí y que nada bien nos hacen una situación que ya de por sí es compleja yo no sé si quieres agregar alguna cosa más este bueno estoy totalmente de acuerdo contigo más vale tener demasiada información que muy poca porque ahorita tenemos todos que tener toda la información que sea y obviamente el papel el gran papel de los periodistas como bien dice hay mucha información técnica eso es nuestro papel como periodistas para recibir esta información y hablar con fuentes creíbles para entender la información primero nosotros para transmitirlo en una forma comprensible al público ¿no? esto es un papel que jugamos que es muy importante y pues como es nuestro trabajo tenemos todo de tipo 24-7 casi para hacer este trabajo y es por el bien del público que lo hacemos y lo tomamos con mucha responsabilidad con mucha seriedad muchísimas gracias Linda por unirte desde California por estar con nosotros este rato muchas gracias a Álvaro por hacer esa introducción tan cálida y a la embajada de Estados Unidos por poner esta conversación a disposición de todas aquellas personas que estén interesadas en tener mejores armas para citar por esta situación y tener un mejor entendimiento de la realidad con información acabada y fiable así que esperamos haber podido hacer un aporte y desde ya los invitamos a todos a que nos acompañen a través de Inquire First y de Info Key en las iniciativas que cada una desde su lugar estamos tomando para poder mejorar un poco esta atmósfera de desinformación así que gracias a todos gracias Mariana un enorme gusto y ¡Gracias!